Aquí estamos, aquí seguimos, déjame la bajita ahí, Joel, gracias a toda la gente que está con nosotros en sintonía en el mismo golpe, a través de Sol 106.5. Ustedes saben que, como dinámica del programa, siempre hablamos de que hay un día para todo, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy es el día de la relajación. ¡Ay, sí! ¿Ah, sí? ¿Hoy tú puedes relajar a cualquiera? No, habla de la relajación, de ese método que utilizas tú para manejar el estrés. A mí me relaja bastante bien un masaje. Tú ve, apúntame ahí. Yo tengo mi camilla al lado de la cama. Y yo tengo mi camilla también en la casa, pero, ¿cómo te digo? Yo puedo darme un masaje de un spa a veces. A mí me gusta en la casa, realmente. No, no, no. Porque a mí me da sueño. O sea, oye, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el masaje produce sueño. Sí. ¿Ah, quién? Sí, los masajes. Depende del tipo de masaje. Los masajes rastros, los masajes producen sueño. Pero oye, ¿qué pasa conmigo? Pero ¿y qué es, J.R.? Oye, ¿qué pasa conmigo en lo particular? Los masajes tipo spa. Yo me lo puedo dar por chelcha, pero yo, por ejemplo, o sea, ¿cómo te digo? Yo me encojo mucho. Sí. Sí, o sea, el trapecio a mí se me encoge mucho. La pantorrilla, la espalda. Pero, ¿tú te sientes más relajado en tu casa? No, oye, ¿qué es lo que pasa? Es que como a mí me gusta... Pero aterrízalo, mi amor. Sí, pero, ¿cómo que tú te informes? No te vayas, tranquila, que te vayas temprano. Oye, ¿qué yo te digo? No, no, todavía. Oye, que yo te digo que cuando me van a dar un masaje, tiene que ser un masaje terapéutico. Ah, con dolor. Tiene que ser un masaje para desbaratarme los puntos de la piel. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. El tipo de masaje de béisbol. Porque yo me acostumbré a esos masajes que eran tígeres con un palo que te dan. De madera, hay que darte la arma. Para romperte el tema de los nudos. Casi quiero práctico. Los nudos, entonces, yo me disfruto con ese tipo de masajes. Cuando a mí me están pasando mano nada más, yo me desespero. No, porque hay masajes que son relajantes, pero con cierta presión. Con cierta fuerza, dependiendo de donde tú digas. Y el de madera. Ahora, tú se has dado la reflexología. ¿De? Se saca lágrima. ¿Cuál es esa? Oh, eso lo dan en la mano y en los pies. Eso es bien. Eso es demasiado. No, eso es demasiado fuerte. Eso no es relajante. A mí me gusta eso. A mí me gusta la relajación, suavecito. Hey, ¿sabes lo que me gusta? La aromaterapia para relajarme. Así. Hey. Todo eso a mí me desespera. A mí me desespera. No, ¿cómo es que aromaterapia? Y la sonido. No sé cómo se llama. A mí me gusta la aromaterapia de pizza. Hey. La aromaterapia de pizza me gusta. La compraterapia. La compraterapia. No, eso me relaja. ¿Cómo que tú te relajas a mí? No, que yo no tengo paciencia para eso. No, me encanta. A mí me encanta la playa, el mar, los masajes. Todo eso me relaja. ¿Y con qué te relajas a su marido? La compraterapia. Ay, sí. Me encanta. No. Ella fue clínico. Y tú esa brusa. Y tú ese pantalón. Y tú te haces outfit. Sí, te lo puedes comprar. Sí. Ah, no. ¿Sabes lo que a mí me gusta hacer? Yo conozco con una amiga mía. Mira, por ejemplo. ¿Qué hay que quitarle de la tarjeta? No, pero yo sé. Los domingos cuando yo salgo de aquí, del programa. Sí. Ya me estoy en el Nacional. Y me pongo a pasillar ahí. Ah, no, está bien. Y así me relaja eso. Eso me relaja mucho. A mí me gusta, me gusta. Y te ponen una musiquita muy chula. Y me llevan una salchicha, una cosita. Claro. Y te ponen creativo. A mí me relaja ahí, o sea, ir al salón. Que me laven la cabeza, así como suave. Ah, sí. Sí, sí, sí. Que me detenen el pelo. Eso es bueno. Hasta eso. ¿Sabes qué me relaja? A mí me queda maduro. Dobla ropa. Ay, no, pero tú eres como toso. Ah, te voy a llevar para mi casa. No, espérate, espérate, Daniel. ¿Cómo así? Doblar ropa. Doblar, doblar. Doblar ropa. Cuando yo estoy doblando ropa, yo me voy lejos. Doblo, yo me voy pienso y tal cosa. Pero con bajo aire. Albert, tú dices que hay que darte duro en la cabeza. En la cabeza. A mí no me... Le tengo que mandar un saludo a mi querida Milena. Ajá. Que era... En esos tiempos era la esposa de mi tío Alexi. Ajá. Y yo, jovencito así, de 10, de 9, de 12, de 13... ¿Qué hacía ella? No, no, no. Lo que pasa es que yo iba ahí al lavadero en Zenobí y le decía, nena, ven. Ven, déjame la cabeza. A sacarte capa. Sí, me gustaba eso, ¿no? Porque tú sabes que hay que tener buenas manos para lavar cabeza. Claro. Ella tenía buenas manos. Entonces le daba como con las uñas. Sí. No, no, no. Con las uñas, mi amor. Siempre con las uñas. Pero el tiempo que lo dijo eso. No, porque te daña el cuero cabelludo y las glándulas sebáceas. Ajá. Las glándulas sebáceas. Sí, claro. A la mía tiene que dañar para que me guste que le den ahí. Mira. Ra, 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 ra. ¿Tú sabes que relaja mucho? Con un peinete. Con una peineta. No. ¿Qué relaja? ¿Qué relaja? ¿Qué relaja mucho? Que yo creo que lo han quitado un poquito. Que le saquen capa a uno. La capa la quitaron ya. Sí, la quitaron. No, eso da. Hay capa, hay capa. No, porque hay muchos champús que no son tan costosos. Son anti-caspas. Sí, es cierto. Pero hay muchos chuales son esos. Oh, era el chual. Habían papás antes que daban de a chelis, de a cinco chelis, de a diez peles. Y que vengan, el que me saque capa. Y le pagaban los muchachitos. Eso, lo que es saca capa y arracarse los oídos con una plumita. Wow. Que no se puede eso. No es rascarse, no es arracarse. No se puede eso. No, claro que no. Ay, ¿tú sabes qué? Sí. ¿Qué me causa como? Relajación. Como que me relaja. Por ejemplo, si papi tiene... Papiita. Y yo agarro una pinza y a él le gusta, él mismo me dice, con los vellitos como enterrados, con la pinza, eso mira y él se duerme. Tú eres de la que ve videos de faciales. ¡Ay! Pues tú ves la doctora. ¡Ay, Dios mío! Sacando las uñas. Eso no se puede, ñores. No, no, pero es una pinzita. Que te den coquillitas, sí. A mí me encantan. Ay, sí, las caricias. Eso relaja. Sí, sí. No, no, no. Y en los pies. Sí, abajo. En los pies me da risa. No hemos bloqueado ese nivel de... No, depende de la presión. No, 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 no. Bueno, masaje en los pies, una cosita y coquillita y otra. Bueno, sí. Yo juego PS4, sí. Sería bueno que la gente nos llame y nos diga con qué se relaja. Hoy es un día interesante, jueves, previo al fin de semana, mañana es día de fiesta. ¿Con qué tú te relajas? A mí me gusta la aromaterapia. A mí me gusta escuchar música jazz. Ay, qué lindo. Sí, ahí voy. Yo me baño con jazz. Ay, qué lindo. Ah, yo con agua. ¿Cómo? Yo con agua. Qué lindo. Alex en el baño. Saludos. Hoy el de Mercado Nuevo. Sí. ¡Vamos! Sí, equipo. Cuéntame. Hola. Señores, el olor a limpio, a que todo esté como limpio, como organizado. ¿Existe eso? ¿El qué? ¿El olor a limpio? El olor a limpio. ¿Se siente limpio? No, no. Cuando tú tienes todo organizado, no es lo mismo cuando tú te montas en tu carro, que está un poquito sucio, con algo regado. Sí. Cuando está limpio. Lito, clean. Y también, señores, él no tiene deudas. Relájate. Relájate. Bueno, mi amor, pues, no estoy relajado. ¡Viva el estrés! Señores, el olor a limpio hasta lo venden. Sí. Y el piso. Dicen green and light. El piso que rechina, que está suave, que está limpio, que camina descalzo, tranquilo, en tu casa fríto. Que hay que caminar descalzo, lo manda después de los 30, hay que caminar descalzo para la presión. Pero en el piso. En el piso, en la arena, en la grama. Yo desde que veo una grama y están los pies en los pies. Sí, sí. Y abraza su mata de vez en cuando. Tú la abrazas ahí. Sí. Mejilla con mejilla. Para descargar. Claro, Ricardo. Trato de que no tenga hormigas caribe, pero. Sí. Ay, ahí siempre está que vea Dios con mi mano. En estos días abraza una sábila. Señores. Ahora se lleva una de mango. Mira, hablando de mata. De calzo con hormigas caribe. Ahora está que la mata. No. Señores, hablando de mata, espérate, yo vi una película donde decía que para usted saber si está listo para una relación o ser una buena persona, usted primero o compre un perro o compre una mata. Para cuidarla. Para cuidarla. Y yo, oye, ¿qué me dio a mí? ¿Qué mata? Un bonsai. No. Yo le digo, claro. Hay una bonsai. Un bonsai. Mi primera mata comprada por mí. Pero fina. Bonsai, mi amor. No, pero lo que hay que cuidar es ese árbol. No, y saber. Mi amor. Tu árbol, Lenano. Claro, pero eso hay que cuidarlo diario. En dos meses, mi amor. ¿Se te murió? Se murió. Y yo dije, no estoy lista. Se murió. No estoy lista. Pero tú he cogido una cosa muy difícil. Dos meses. O una sábila que duró más. Gracias, yo te vi cogí. Un vaina de esto. Sí. O una mata de aullama. Un cactus, no hay que hacerle nada. Por eso, Miley, por el hecho de que usted dice que usted compró un bonsai, ¿es que usted estaba buscando una pareja más o menos chiquita? No, pero quería saber la magnitud de mi amor. Chiquita, pero tu pía. Pero que es un bonsai. Una técnica de corte, corte. Pero yo le hablaba a ese bonsai. Es que el bonsai es japonés y tú hablas en español. Ah, eso es. No te lo entendemos, eh. Ah, Dios mío. Dígame usted con qué se relaja. Saludos. Buena. Dime, hermano. Todo bien, todo bien. Cuénteme. ¿Con qué me relajo yo? Sí. Bueno, mirando el mar. Ay, el mar es terapéutico. Ay, el mar es terapéutico. Saludos. El barrio. Me gusta. Ay, yo me relajo comiendo. Yo también. Yo también. Tú te llenas conmigo. No, pero mira. Dime, hermano. Yo soy Hernández. Hola. ¿Quién me habla? Aló. Se cayó. Saludos. Se cayó. Se cayó, parece. Saludos. Se relajó demasiado. Guau. Saludos. Guau, dígame usted con qué se relaja. 8, 8, 8, 0, 9, 5, 40, 10, 6, 5. Saludos. Buenas tardes, saludos. Dime, hermano, dime. Para todos. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi gente, a mí me relaja cortar el cesto. Aquí estoy enfajado en la casa, en el patio, y cortando el cesto. Mira, el olor como la grama. Ay, sí, eso es chulo. Me gusta. Me gusta, sí, sí. Anótame. Mira, a propósito de césped, a mí me gusta el preticor. Ajá, a mí también. Me encanta el preticor. El preticor. Sí, el preticor es el olor a mojada, a tierra mojada. Yo tenía uno en casa, pero... Se senta murió. Se senta murió. El olor a tierra mojada. Hay una canción de Johnny Ventura. ¿Se llama preticor? No, no se llama el olor a tierra mojada. Guau. Ese olor me gusta para que tú sientes. El olor de la lluvia. ¿Verdad que te gusta? ¿Verdad que sí? Sí, me gusta. Es rico. Es rico ese olor. ¿Preticor qué le llaman? Preticor se llama. Guau. ¡Saludos! Lo voy a practicar. Dime, hermano. A mí me relaja escuchar el mismo golpe. Guau. La terapia. Un aplauso para el oyente que le relaje el mismo golpe. ¡Qué bello! Incluso, que lo cometí una vez en privado a Jochi, le llamaba la atención por algo. ¿Y por qué? Yo desde que me levanto, antes era Don Álvaro, para el cáncer, y ahora Martín Esposo. Uno se mantiene escuchando ramas de políticos, de lo que pasa en el país, y ya como que a las 3 o 4 de la tarde, uno está saturado. Exacto. Entraba el mismo golpe a las 5, yo lo ponía para desconectarme de toda esa noticia del día. Muy bien. Una vez, si voy a mencionar el nombre, cuando Correa estaba allá, hice cómo meter temas políticos, y me tocó ver a Jochi en un lugar por ahí, y se le dije, Jochi, no dejes por nada del mundo, la línea tuya ha sido no tocar temas políticos, pero a veces tiran sus cositas, porque uno le está corriendo a eso, poniendo el mismo golpe. Eso me relaja, escuchar el mismo golpe. Un abrazo, un abrazo, hermano, qué bueno, saludos. Testimonios. El mismo golpe, el ministerio de la risa, compañero. ¡Muy mamá, el ministerio! Mira. Dime. J.R. Dímelo. José. Dime, hermano. A mí, a mí me relaja, un día 15 como hoy, tener mi bolsillo lleno. Ay, ¿Cómo va a bailar? ¿Y a quién no? Señores, que el bolsillo lleno es bueno. Ay, quiero el bolsillo lleno. Tú sabes que es un gran logro, un gran logro en la vida. A ver. No tendré que esperar el 15 para hacer la compra. Exacto, gracias a Dios. Es un gran logro. Gracias a Dios. Señores, que darse la vida hoy. Sí, sí, sí. Dios la tiene. No es para el 15. Y el que esté esperando el 15, no se preocupen, que su hora va a llegar. Eso va a llegar. Claro que sí. Eso va a llegar. Saludos. Sí, pero cuando le coja lo tarde, que lo puse. Ya estamos por 30 años. Sí, porque que se acostumbren, también. Se acostumbren a un 15-30, que lleven su empanada, que lleven, que se pongan a apretar. Claro. Que laven carros, que conchen, que hagan de todo. alquílalo. Que hagan Uber, que hagan un horario, pero en el horario libre que hagan un par de horas de Uber. Y cuando tú llegas con esa funda de pan calientico. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué rico! Yo sé porque hay tipos y mujeres también que son conformistas. Sí, claro. Se conforman solo con... Eso existe. Ay, es que yo, mi amor, tienes que hacer otra cosa. Tienes que ponerle tu chile en la boca. Aparte de tu trabajo, mire, usted tiene que rifar un perfume. ¿Y cómo? Usted tiene que enfrentar dinero a un verano. ¿Está rífalo, No, puede rifar. ¡Ay! Me da rífalo, amores. Me da rífalo, amores. Me da rífalo, amores. Me da rífalo, amores. Usted tiene que... Juegue colcha, juegue colcha. Usted tiene que jocirar un freezer y vender hielo en el barrio. Sí, sí, la tiene, la tiene. Usted tiene que comprar un motorcito y hacer moto Uber. Es verdad. Un carrito y hacer Uber. Sí, sí, sí. Tú no puedes quedarte nada más y después... Yo no tengo... Yo trabajé por la derecha. Yo vendía pintalabios en los adornes. Sí. Yo trabajé por la derecha toda la vida. Elena Rubinstein no se conformó. Yo trabajé siempre por la vida correcta y no conseguí nada. Mi amor, te conformaste. Mi amor, me veía bien todas las... Ay, compréme un tiquecito. Porque yo mi amor tenía lava y la gente me compraba ni un tique. Él nació para triunfar, triunfará. Y el trabajo dignifica el hombre. ¿Qué es el triunfo, Albert? El triunfo es... No. Usted va para Santiago. Ah, no. Saludos. 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 Adelante equipo. ¿Con qué usted se relaja? Dígame. Mire, yo me relajo cuando un cliente que tiene tiempo que lleva algo un proyecto me dice, Freddy, vamos a empezar. Espérate, ¿pero quién Freddy me habla? El de Freddy... El de Multifredfi. Sí, el de Multifredfi, Albert, el hombre de la mancuerna. ¡Ey, mi hermano Freddy! Mi hermano, ya esta semana estamos contigo. Me aprobaron la mancuerna antes, pero estamos en eso. Estamos dando cotorra. Hay que aprobarle. Pero la señora está exigente con el espacio. No, muchachos, no sabe nada. Esa rubia mía no es fácil. Desde que ella ve esa mancuerna... Pero vamos adelantando, oíste, yo con eso lo hago. Desde que ella ve esa mancuerna ahí, y usted ejecutando ese ejercicio, su lado, aumentando la masa muscular... de la ruedita, ¿oyó? Mira, Freddy, aquí está con nosotros Ricardo, nuestro compañero. ¿Quién es Freddy? Freddy es un amigo que yo conocí por coincidencia, una serendipia de la vida. ¡Wow! Una serendipia. Yo tenía una serendipia. Una serendipia de la vida. ¡Ok! ¡Qué bien! Me la curaron los hábiles y le dije... ¿Qué? Entonces, espérate, Freddy. Entonces, Freddy vende mancuernas que son ajustables en peso, vende barras, no se me almuerda en el gimnasio de mi casa. En cualquier equinita. Estuve en ese equinita y te asustes un asiento. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Entonces, Freddy, yo quiero que a Ricardo, que es un compañero nuestro que trabaja en producción con nosotros, el productor de Temprano todavía, el productor de las oportunidades. Exacto, un gran hermano. Tú me le traigas una barra, pero que tú me le pongas un depósito como para poner una hamburguesa arriba. Entonces, ¡La barra! ¡La barra! ¡La barra! ¡Ele hace ejercicio! ¡Sí! ¡Va por una meseta que quiere! ¡Sí! ¡Dime, Freddy, entonces! Hermano, nos relaja escucharlo cada día a las cinco de la tarde. ¡Qué bueno! En este grupo. Y muchísimas gracias por el apoyo. Sigan trabajando bien. Albert, nos vemos esta semana. Sí, Albert, ya tu sabes. Claro, mi hermano, te espero. ¡Saludos! Mi hermano Freddy, vivo a ti. ¡No me has polido llamada! ¡Que te guardes! ¡Mándame un video! Y te manda 30 videos. ¡Dímelo, hermano! Sí, sí, bueno. Dime, papá. ¡Qué buenas! Dime, hermano. A mí me relaja beber. ¡Ah, qué lindo! ¡Bebé, bebé, bebé agua! ¡Qué hermosura! ¡Bebé agua! ¡Cómo! ¡Bebé agua! La cerveza, todo lo que aparece. ¿Pero usted bebe de todo, papá? Lo que estándar. Sí, estándar. Ah, y usted no... La bebida que usted la pone... O sea, la bebida que usted se toma es dependiendo cómo se sienta o no importa. Se fue el hombre. Mira, mira, me manda esta foto el hermano Héctor que están parados en un tapón. ¡Sepa! Estoy escuchando el programa. Estoy escuchando el programa. ¡Ah, muy bien! ¿Y a dónde está ese tapón parado? ¡Mierda, Héctor! ¡Mierda, Héctor! Está activo. Sí. Está activo. Buen instalador de temas de cilindros. ¡Sí, cilindros! Y esas cosas seguras. Sí, cilindros de gas. Sí. Ah, ok. En las Américas está el hombre ahora mismo. No, pero... Vamos a ver el tapón por ahí, hermano Héctor. Sí, sería bueno. ¡Saludos! ¿Qué tal? Dime, hermano, ¿con qué te relajas? Yo... Tú sabes que en la rutina del trabajo uno va a comer a veces a la casa y eso. Ajá. Después que, ¿verdad? Que almorcé, cepillame, lávame las caras. Si el tiempo da, dame un bañito. Eso como que me da una... Ah, sí. Como para el resto del día me da... Energética. Y una pavita, señores. Una pavita buena. Pero el 15 minutos relaja. Una pavita. Claro. Una pavita buena. Cuidado. Mira, ¿qué método de relajación usted utiliza, Somaili? Que le haga dormir. Que le haga dormir. Que le haga dormir. Que me haga dormir. Sí, sí. ¡Oh! 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 No, ella se acordó de algo, pues. ¡Oh, Dios mío! Ella se acordó de algo. ¡Oh! ¡Cáspita! No, para dormir. A mí me gusta dejarla escuchar. Lo que sea, lo que sea. La televisión. Yo me duermo con una musiquita o con un noticiero, con lo que sea. Pero escuchar. ¿Qué está sonando ahí? Algo que esté sonando. ¿Qué está sonando? Un audiolibro, una cosita. Oh, sí. Sí. Aprende inglés durmiendo. Muy duro, ¿eh? Usted es sonora, ¿no? Usted es sonora. Usted como mucho de oír, ¿no? Sí. No, hombre, pero me gusta no sentirme sola. Ah. Sentir que algo está ahí. ¿Usted vive sola? No vivo sola, pero sí duermo sola. ¿Cómo? Esto es una pregunta. No, porque... Yo no entiendo por qué le salió el calor y una cosa a otro corazón. ¿Cómo que te desesperaste? Te estoy ayudando, yo sé. No. Yo sé que te ayudé. No puedo estar en esto. Escoge seguro, mami. Escoge seguro. Seguro. La voz de la experiencia te está hablando. No, no, porque yo lo que pasa es que estoy indagando en su vida para conocer de él. Ah, no, mi amor. No, pues indagando en su vida. Es que lo soñé. Es mi compañera. Es un de la árboles. Es un de la árboles. ¿No te me quita el capi? No, mi compañera. Pero es mi árboles aquí. No te me quita el capi. Es un de la árboles. A propósito, JR, ¿a usted le gusta la jaiba? ¿La jaiba? No, yo no sé. Sí. Hay algunas jaibas que son buenas. La jaiba es la jaiba. No, no, no. No, no, no. No, no, como eso. Hay una jaiba, mi hija. No, no, como digo interno, tengo que estar bien. Yo sé, yo sé. Estoy haciéndome loco que estoy de nuevo. ¿Con qué te relajas? Saludos. Con la jaiba. Buenas. Dime, hermano. Ay, vea, me. Yo sé. ¿Tú sabes qué me relaja a mí? Full, 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 full. ¿Qué, qué, qué? Oí el doctor Padul, pero los videos viejos de cuando Danilo. Sí, sí, sí. Dan reírselo a tu alfadul y tolentino, los viejos también. Ah, tolentino. Y la relaja dormir como la jicotea. Y como la jicotea. Vamos. Vamos. Vamos.